Ante el llamado, responden con la agilidad necesaria. No ha sido fácil llegar a este nivel de rapidez, pero la formación durante años en círculos de interés y el deseo de convertirse en bomberos profesionales deviene incentivo principal. Más tarde, ya cuando cumplí la mayoría de edad, me incorporé a ser miembro de la Asociación de Bomberos Voluntarios como bombero voluntario que realizó guardia en los comandos provinciales, inspector voluntario para hacer visitas a Objetivo 1NPI y visitas a lugar con el fin de prevenir el surgimiento de desastres en los hogares y en las empresas estatales. Son jóvenes que se insertan en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cienfuegos y participan en la edición 52 de la Semana Nacional de Protección contra Incendios. Desde su posición, contribuyen a frenar el aumento de los riesgos en el territorio. El papel fundamental de los bomberos voluntarios es apoyar en las guardias, en las unidades, en los comandos, realizando guardias. También nos desempeñamos en la labor del trabajo profiláctico. Nosotros tenemos un grupo de compañeros que son inspectores voluntarios, capacitados y debidamente certificados, que hacen visitas a Objetivos no expedientados y realizan visitas a los guardias. Confían en la antigua premisa de que es mejor precaver. Siguen al pie de la letra cada detalle y desde su juventud contribuyen a alejar las posibles historias que el fuego pretende escribir en nuestra provincia. Regla Abreu Gainza, Notisur.